Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas, a todes. Buen día de corazón para todos, buen día. Más allá de que el cielo esté gris y lo tengamos prácticamente arriba de la cabeza. Hubo dos grandes bloques de temas que predominaron en este fin de semana largo de carnaval y que vale la pena ponerlos arriba de la mesa. El primero, el primero de los temas tiene que ver con la muerte de Menem, en el fallecimiento de Menem y el Partido Justicialista, ¿no? Yo hace un ratito puse en Twitter, grosero error político, confundir peronismo con Partido Justicialista. Y me explico, esta afirmación arranca a partir de lo que fue el Menemato, que arrancó con la cooptación del Partido Justicialista, para poner en práctica precisamente todo el paquete de ideas históricas que confrontaron con el peronismo. Menem fue el desguace del Estado. Menem fue el alineamiento y las relaciones carnales con los Estados Unidos de América. Menem fue la flexibilización de derechos sagrados conseguidos desde el fondo de la historia por Perón y Evita de los trabajadores argentinos. Menem fue el indulto a los genocidas asesinos. Menem fue la corrupción, la peor calaña. Menem fue el desguace del Estado soberano, la entrega de empresas estratégicas que el peronismo había construido y llevado adelante en la historia para construir soberanía política, independencia económica y justicia social. Menem fue el Estado ausente. Menem fue Alí Babá y los 40 ladrones. Sin miedo a equivocarme, acompañando a Evel Bonafini y al Intendente del Club del Eje, puse y me acompañaron miles de personas que yo no adhería al decreto de duelo nacional dictado por el presidente Alberto Fernández. Y digo, no me expliquen que es una cuestión protocolada, porque ya lo sé. A mí no me dio dolor la muerte de este tipo. Y como dijo Evel Bonafini, ojalá no descanse en paz. Por eso, desde el menemato para acá, confundir peronismo con partido justicialista es una enorme grosería. Y rescató la mirada histórica de Néstor Kirchner. Néstor jamás quiso presidir el partido justicialista. Jamás. Es más, Néstor combatió al partido justicialista conservador y de derecha. Y le ganó dos veces. Le ganó a Chiché Dualde primero y a Randazzo después. Por eso tenemos que separar bien las cosas y hacer correctamente los análisis. Un partido que ayer volvió a cerrar las puertas opositores y que hace un sinnúmero de cosas permanentemente y que a la hora de presentarse él solo con Randazzo a la cabeza no sacó ni siquiera el 5% del voto. Yo me reivindico veronista. Ahora, el partido justicialista todavía y creo que por muchos años más irá siendo conservador y de derecha antagónico del peronismo. El otro gran tema que dio vuelta que dio vuelta en la agenda pública por estos días fue el tema de la justicia. El viernes nos vinimos a enterar que la causa la causa famosa de las espías del espionaje en Ezeiza que se sustanciaba en el Departamento Judicial de Loma de Zamora iba a parar a Comodoro Pi a Comodoro Pro como le llaman en Joda muchos compañeros. Y además que esa causa iba a tener como fiscal investigador a Carlos Estornelli. o sea la Corte Suprema el Poder Real la oligarquía aristocrática de este país se nos cagaba la risa en la cara. Y a partir de ahí es que empezamos a generar situaciones y muchos empezamos a hablar. La primera que pidió por primero de su indulto para ella y sus compañeros fue en mitad grosal. Necesitamos resolver la grave problemática que significa el Poder Judicial argentino en manos de la mesa judicial le cambiemos. Hay que ir a fondo y hay que mover hasta las tripas las estructuras políticas de la Argentina y hay que poner un millón dos millones de personas en la calle sí, claro. Es contenta contra todos. Hay que poner en disponibilidad todo el Poder Judicial y quizás haya que hacerlo, claro. El que jode se va a patar en el culo y a la calle. Poner en disponibilidad todo el Poder Judicial. Necesitamos un presidente que se ponga la pila, que actúe, que vaya a fondo. Arrancaron primero Juan Pablo, no, Juan Pablo no, porque lo voy a ofender y se va a enojar. El pibe Cafiero, el jefe de gabinete diciendo que no había preso político. Así arrancó esta historia. Después apareció Sergio Massa diciendo que no existía Laufer y que los corruptos del kirchnerismo tenían que ir a dar explicaciones a Comodoro Pi ante los jueces. Así arrancamos. Estos tipos son los jefes políticos. Ese tipo es jefe político. Fue elegido jefe político. Encima dicen que entregarlo y mediante le dieron para que presentara la ley de excepción de ganancias a ver si él se podía reconciliar con el electorado kirchnerista. ¡Al carajo! Por supuesto que la ley de excepción de ganancias está bien. Ahora, el electorado kirchnerista lo tiene bien estrellchado, bien clarito tiene ese equipo y a quién interés responde. Bueno, ahora, de la noche a la mañana, la ministra Lozardo empezó a decir que el Laufer es una barbaridad y que es una barbaridad que haya preso político. No queremos que hagan declaración en Twitter. Queremos salir a libertad. Queremos que esto se termine en la Argentina. miren, el 23 va a pasar un hecho que para mí es definitivo. Para mí es definitivo. Se va a dictar sentencia en la causa vialidad, la causa que tiene como principal imputado a Lázaro Márez. La semana pasada tuvieron que suspender la audiencia porque dos juezas a uno, al juez que presidía el tribunal, iban a declarar a Lázaro Báez absuelto de culpa y cargo. Absuelto. Por eso el presidente del tribunal usando un vericueto del código de procedimiento definió diez días hábiles en la sentencia final. porque está en dos a uno y Lázaro sería absuelto. ¿Entienden? Es un tiro en la cabeza a tanta mentira consumida por Teolarín, por TN, por Canal 13, por el grupo Clarin, grupo oligopólico, el gobierno 236 licencias al cual alguna vez tendrá que llegar un presidente de la república con pelotas y lo intervenga. ¿Cómo va a haber un oligopolio que actúe de semejante manera y encima los agones de mierda que tenemos terminan escondidos haciendo lo que ellos quieren? La verdad creo que el fallo si lo llegan a absorber a Lázaro Báez si hubo un pico caluñado, vituperiado, perseguido, fuése. Si lo absuelven es un tiro en la cabeza del loafer. Necesitamos que pongan huevo, que pongan pelotas, coraje político, que hagan lo que tienen que hacer. Carajo, ¿qué es esto? Lo voy a corregir a Tito, no pasé dos cumpleaños en la cárcel, pasé tres cumpleaños en la cárcel, porque el primer cumpleaños me los comí con el memorándum con Irán. Tres cumpleaños en la cárcel. Te dije nada, muchachos, marcharon a una comisaría porque asesinaron a un dirigente social. No hay nadie que me vio romper nada, quemar nada, ya nada. Sí hay un cable de Wikileaks que Estados Unidos dice claramente queremos presa de Lía y yo estoy preso en mi patria, preso en mi patria por orden de los Estados Unidos. Alberto Fernández quiere el insulto y ya ves qué, la reparación, que por lo menos me pidan disculpas, lo tuyo fue una cagada, Luis, ¿cómo te hicieron eso? me lo hicieron por dinerista, me lo hicieron por patriota, como a tantos otros compañeros. Y después concluyo diciéndole, como diría Charlie García, no tiene nada que ver con nada, pero ahora sí la cosa. Cuidado con aquellos que se disfrazan de periodistas y terminaron como colenos despidiendo con Loas a Menem, ojo, ojo porque eso tienen un cable pelado o tienen el bastón de la tradición escondido en algún lado. Menem para mí fue, es y será un entregador, un traidor a la patria y al peronismo. y no me duele su partida. Indulto para todos los presos políticos, ya indulto a mi tío lo que tarajo sea. Basta de dar vueltas. Ya me desespera ver los muros del lugar de detención donde uno está, aunque ese lugar sea tu casa y no puedas ni siquiera salir a la vereda. Que tengan buen día.